Hola, ¿qué tal? Usuarios de Necromancia88, Ashley, Vangerela, Vangere, como sea. Mientras me deleito con unas barritas de la marca Marinela, que no sé si existan allá, po. Presento un juego Flash, tranquilo, que se llama Red Remover. Ok, vamos a jugar. Ay, güey, tiene un chingo de misiones, pero bueno. Las, los cuadraditos rojos son miserables. Mátalos, dándole click a todos ellos. Oh, shit. Ok, eso fue fácil. Bien. Los, son fuertes, no puedes darles click, así que haz que caigan todos de la pantalla. Oh. Son unos emos cuadraditos que lloran, ¿por qué lloran los cuadraditos? Los, 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 los rectangulitos verdes son, son muy bonitos. Déjalos en la pantalla. Bueno. Supongo que, debo quitar los rojos. ¡Yay! Bueno, lo que siempre dice Necro cuando me habla, dice, ¡Yay! ¿Cómo no? El yay. Ok. Se supone que, debo de matar a los rojos. No, pero de todos modos se va a caer el, se ha hecho un pedo. Ok. Ah, ¿qué debo de hacer aquí? A ver. Ah, así el verde ya cae ahí. Las demás se van a la mierda. Ese juego es suicida, o sea, se ríen porque... Ok. Aquí. Muy bien. Quito este. Quito este. Quito este. Quito este. Eso. Caza a los verdes y los demás o mueren. Y sonríen al morirse los emos. Debenían de ser los cuadraditos, emos. Los... Los cuadros azules son neutrales. No importa si se quedan o se van. Bueno. Ok. Oh, shit. Aquí los tendrían a morir los rojos, ¿no? Ajá. Los verdes tenían que estar vivos. ¿Está eso? Muy bien. La bolita. Esto se queda aquí. Bolita. Bolita, conchetumare, weón. Los rojos no les podemos dar click. Y a los morados, sí. Tenemos que pensar esto muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quitamos este. Adiós. Adiós. O sea. Son tan tiernos. Pinches cubitos de miércoles. Muy bien. Aquí hay que pensar qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? No. 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 ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Has vencido 10 niveles! ¡Debo de comunicarte un código más! ¡Ya! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, wey! ¡Oh! Eso fue tan extraño Como sea Hay 4 planos de gravedad Mira la cara de las formas para ver en qué forma ellos caerán Él cae hacia abajo Ellos caen hacia abajo ¡Ay, no! ¡Eeeh! 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 ¡Yeeh! ¡Este es el juego de yeh! ¡Concha tu madre, wey! ¿Qué hago aquí? ¡Aaaah! ¡Bleh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo supongo que si le pego... ¡Aquí a la bola! Va a tirar a las rojas, no las tira otra vez Mmm... Debo de pensar en qué trayectoria Voltear mi cabeza ¡Y listooo! ¡Tíralos! ¡Eso! ¡Wiii! Sí, es un juego en el que tienes que pensar en la gravedad del asunto, aunque... confuso todo esto Esperar... Esperar... ¿Cómo se van a romper en su madre? ¡Vamos a quitar esto! ¡Noooooo! ¡Mis bolas rojas! ¡Puta madre! Pues ya... Ok... Ok... ¡Oh! ¡Dios! A ver, a ver, a ver... Los verdes están viendo hacia la izquierda Los rojos hacia la derecha Y... Bueno... Que se vagan a la izquierda ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es que esa madre está de bajada! Odio la gravedad Bueno, si está a la izquierda ¿Por qué simplemente no los mato? Ah, porque los verdes no los puedo matar Ah, sí ¿Qué? 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 Ah, los verdes eran los que no los tenía que matar ¡Mierdas! ¡Es cierto! Los verdes no mueren Muy bien, los rojos sí Espera ¡No! ¡Los verdes no! Me lleva ¡Ah! Pendeja gravedad ¡Oh! ¡No! Ok, otra vez ¡Mita madre! ¡Ah! ¡No! Ok Los rojos se caen ¡Mmm! 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 ¡Wiii! ¡Ah! Bueno Los rojos son los que se van al carajo, ¿no? ¡Váyanse al carajo! ¿Los demás? Ok Solo tengo que eliminar este Y este No ¿Por qué se van los verdes? Ah Ya entendí Pues miren Que locura voy a hacer Que voy a dejar que los rojos se vayan al carajo Primero No, 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 no Ah, no, ya sé que tenía que hacer Ok, otra vez Esto es tan lógico Miren, los morados nos hacemos de los morados Y los rojos Los liberamos ¡Yay! ¡Mta madre! ¡Ay, no! Otra vez Esto tiene que ser con timing Sí, tiene que ser con timing Otra vez No, olvídalo Otra vez ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah, no puede ser! ¡Oh! Casi Otra vez ¡Yay! ¡Ay, güey! Nadie quiere los rojos Pero ese rojo va a deshacer al otro ¡Ay, cu... ¡Oh! ¿Por qué te vas? A ver Bueno, sí, esto se puede venir Pero algo me dice que los necesito Terminará este ¡Ah! ¡Ah, madre! Ok ¡Ah, ya, 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 ya! Entendí Eliminar este Y luego a este ¡Vete a la mierda! ¡Yay! A ver Ahí va la bola ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ok Ah, cuando tira este Le doy a este Y luego a este ¡No! ¡Otra vez! Tu mamá ¡Ahora sí, puto! ¡No! Ok ¡Ven, puto! ¡Uh! No, no, no ¡No! ¡Mi cubito! ¡Mi cubito! ¿Por qué le haces eso a mi cubito? Ok, cubito Manga, no eres gracioso ¡Cállate! ¡Oh, fuck! ¡Yeah! ¡Yay! Red Remover Excelente ¿No estuvo fácil? ¡No! ¡La bolita Acaba verde! ¡Wiii! ¡Quédate conmigo, amiguito! ¡Yay! ¡La vez con los rojos Que son unos hemosuicidas De mierda ¡Wiii! Los rojos no deben de existir Pudranse Bien hecho Veinte niveles Bla, bla, bla Vamos a acabar este juego Vamos a acabarlo Los rojos Y los verdes Deben de morir los rojos Ya están muertos Fuck ¿Qué? ¿Qué? Ok ¡Noooo! Ah, sí Ya Ah Cielos Mierda Ok Hay que hacer esto ¡Wiii! ¡No! ¡Puede ser! Se quito este Me lleva ¡Ah! ¡Qué fraude! ¡Piensa! 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 Los rojos Van a aceptar Los altarines Y dan estos Esto Y esto ¡No puede ser! ¡Ah! Es que hay que hacer Primero al otro ¡Puta madre! Ya sé ¡Ah! ¡Sí! ¡Yay! Ok Banger Vas a gritar Cada vez que digan ¡Yay! Lo siento Lo tengo que hacer Nada de lo más sencillo ¡Ah! ¡Uuuu! ¡No! 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 Me lleva la chingada Sí Lo sabía Shit happens Otra vez 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 Eso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puta mierda! A ver A ver Nooo A ver A ver Eso Equilibrio Y eso Equilibrio ¡Yay! 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 ¡Ya! Ok Que se abrieran Los cuadritos ¿Cómo hago Que se abrieran Los cuadritos Verdes? Los malos Dicen que no importa Su existencia Y que los otros No se pueden caer Si quitamos esto Y luego esto ¡No! Vamos a arriesgar A los verdes Eso 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 Oh 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 La mierda Todo Ahí está Perfecto Perfecto Oh Chuchu ¡Yay! ¡Nooo! ¡Aaah! Vale Ni modo Vamos a esto ¡Shit! ¡No! 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 ¡Aaah! Tienen que quedar vivos Esos verdecitos Pero ¿Cómo van a quedar vivos? ¡Mmm! Muy bien Me lleva Me lleva A la mierda El mundo Ok Yo creo que Yo creo que Yo me voy a quedar aquí Porque no sé ¡Puta madre! ¿Pues dónde le vas a dar a eso? A ver A ver Último Piensa ¡Ah! Ah es obviamente Una cosa de Cuestión de rapidez Oh ya sé Mira, 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 mira Cuestión de rapidez ¡Eso! ¡Ay no! ¡No! Tienes que hacerlo antes de tiempo Tienes que hacerlo antes de tiempo Se van al carajo ¡Yey! ¡A madre! ¿Y ahora qué? Mmm, te tienes que hacer del rojo emo ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No Buena idea Uy, todos se suicidan Muy bien Según esto Quitas esto Y luego quitas esto ¡Oh mierda! Pues ¡Uy! ¡Yey! ¡Huevo! Ok Aquí no más cosa de tener paciencia La cosa roja entre por ahí ¡Ay! ¡Yey! Este juego es más sencillo de lo que parecía Aparentaba Aquí hay que dar un equilibrio colateral Para que ese verde Para que ese verde no caiga Y este rojo se vaya a la mierda ¡Uy! ¡Shit! ¡No! Ok ¡Oh mierda! Bueno, ahí quedó ¡Yey! Es un juego bastante creativo Y sencillo E innovador No es cierto No es innovador Simplemente te hace perder el tiempo Y ¡Wow! Adiós 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 Eso Cubito está a salvo ¡Yey! ¡Oh mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡Ay no mames! Aquí ya está más difícil Ok 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 Mmjum 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 Trótame ahí A ver Cuadritos suicidas Esto es Red Remover Si tienen la paciencia Y la cordura de pasarlo Jueguenlo, si no, no, bye Gracias por ver el video